Es una herramienta que ya venimos generando hace muchos años, los eventos en general, que tenemos el reventón, black y posadas mágicas. Este año queremos sumar dos eventos más, que eso van a ser el Día del Padre y el Día de la Madre. Vamos a ver en este contexto que estamos viviendo cómo lo vamos a desarrollar. Entendemos que estas actividades son muy importantes para el comerciante y también para todo el sector que se genera en la plaza. El resultado fue muy bueno, las expectativas que teníamos eran muchas, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Y aparte, cómo se fue desarrollando el reventón, que fue muy especial, tuvimos problemas climatológicos, tuvimos un paro nacional, entre medio de esto el conflicto que es de público conocimiento, del sector, de todo el sector público, pero fue muy positivo. Si nosotros lo tenemos bien identificado en lo que es la parte comercial, tenemos justamente la gente de Tarjeta Naranja, que nos estuvo acompañando, nos ha pasado sus datos y sus números con respecto a cómo impactó. Los números, la verdad, que son muy alentadores, lo cual nos determina seguir trabajando. También tenemos los números de la Municipalidad de Posadas, con la Oficina de Datos de la Municipalidad, que también venimos trabajando con ellos, que eso es exactamente cómo impacta en forma directa y indirecta en todo el sector comercial. No solamente a los feriantes, sino a todo lo que es el sector de distribuidores, desde mercadería, lo que es la parte de empleo, cómo esos derraman toda la sociedad. Así que es una herramienta, todos los eventos que desarrollamos, es una herramienta fundamental para poder traccionar el consumo.